¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Breakzone, o bueno, nuevo video, gameplay. Y bueno, en el capítulo pasado de Crash Team Racing Nitro Field, conseguimos todos los tokens morados y ya tenemos desbloqueada también la gema morada. Así que pues, pensaba darle, como les dije en el capítulo pasado, a la roja primero, pero ya que era Fake Crash. Entonces, también para estrenar la skin que nos dieron al terminar todos los tokens morados, vamos a utilizar la skin esa de Crash Aviador. Creo que eso se llama. A ver, déjenme ver. Sí, Crash Aviador. Ya no me acuerdo bien qué se hace en cada gema, la verdad. Así que pues, vamos a darle a la morada. No me acuerdo bien qué se hace en cada una, así que pues, vamos a darle. Una deuda con la sociedad más tarde. Y listo chicos, ya estamos en tubo de Roo. No sé bien qué se hace, la verdad, pero ya vamos acertándose. Ah, es la carrera contra... Vale, vale. Ok, pésimo inicio. No importa, no importa. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Eh, vamos a darle. Me dan ganas de hacer esto. Sí, ¿saben qué? Voy a hacer toda la gema morada sin ítems. Vamos a agregar un poquito de dificultad. Aunque supongo que no hay este problema porque aquí es todo todos contra todos, así que... Vamos a darle bien y sin ítems. ¿Vale? Así que... Ahí está. La verdad es que a comparación de todas las veces, o bueno, cada vez que jugaba los tokens morados en el Crash Team Racing original... Esto no se me complicó tanto, o sea, hablando de intentos, porque me acuerdo que antes se me dificultaba mucho y podía pasar, este... Bastantes días, este, con... Con un solo token, pero... Era por lo mismo de que no sabía bien esto de derrapar. Ni del U-Turn, también hay que tomar en cuenta que estaba... Que todavía era un mocoso, vaya. Sentí que me iba a dar eso. Pero acabo de ver el minimapa y ya les llevo un buen de... De distancia, así que... Vamos ahí. Listo, tenemos la primera. En serio, este... No... No este... No pensé que se fuera a facilitar tanto, pero... Pues ya no nos andan... Ya no andan de castrosos con tantos... Este... Ítems, pociones y nitrosis. Listo, chicos, ya estamos en... Pirámide de Papu, o... No, Pirámide de Papu, o... Papu's Pyramid, no, no, como lo quieran decir. Fíjense que me acabo de dar cuenta... Que estos, este... Bueno, estos, los jefes... Traen... Una skin, o sea... Sé que no estamos en el modo de juego clásico... Pero la verdad es que... Se ve muy bien que incluso... En este modo de juego de... De copa... O sea, ya contra los jefes... Para la gema morada... Tengan una skin... Yo pensé que iban a... A tener su aspecto normal... Y... Y yo manqueando aquí... Eh... Pero sí se ve... Se ven muy cool... Bueno... No tanto, porque... Papu Papu ya teniendo la de pirata... Por alguna razón no usa... Esa skin en la que parece que tiene hepatitis... Y... ¿Cómo se dice? Comodo... Ya que salió su hermano... Yo no me acuerdo cómo se llama cada uno... Moe... Joe... Creo que es Joe, ¿no? Comodo Joe... Comodo... Sí es Comodo Joe... Eh... Bueno... Comodo Joe con su... Skin de... 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 No sé... Salamandra... No sé... Está raro... No sé... No me gustan esas skins... La verdad... La de pinstrap... Sí se ve muy... Muy cool... Sí es como que nada más... Como que le cambian tantito... Un poquito el vestuario... Al... Al traje... Pero... Pero se ve más cool... Se ve más... Más elegante... Se ve más gangsta... Eso sí es de gangsters... De gangsters... A ver... Ay... No sé qué estoy haciendo... Si se supone que esta vuelta... Ya me sale perfecta... Literalmente... Esta vuelta... Me sale como si nada... Pero bueno... A ver... En serio... No sé qué estoy haciendo... Pero bueno... No sé... Tal vez... No pase nada... Literalmente... Los jefes... Están muy... Este... Muy bajos de nivel... No sé si se les redujo la dificultad... O... No sé qué onda... Pero bueno... De puro online... Vaya... Listo chicos... Ya empezó... Dragon Mines... Y... No sé si creo que no lo he mencionado... Pero... Creo que en esta... En este modo de juego... O sea... En las gemas... O bueno... Esta gema al menos... Los tiempos de carga... Son un poquito más largos... Creo que yo... Pero bueno... A ver pues... Vámonos... Por cierto... Alguien ya se dio cuenta... Que... Pinstripe... Va por lo general en el segundo lugar... Mmm... Yo me acuerdo que en el CTR clásico... Eeeh... Siempre iba en último... Que por cierto chicos... Alguien más... Domina este atajo... O sea... No, no, no... No quiero sonar este egocéntrico... Ni nada... De... Ay yo soy... No, no, no... Nada... O sea... Me he dado cuenta... Que en el online... Nadie lo usa... Literal... Nadie lo... Lo utiliza... ¿Por qué? Creo que la... Curva es... Igual de complicada... O... O bueno... Al menos... Bueno... No complicada... Sino... En dificultad... Están al nivel... Bueno... Tal vez sea por eso... Miren... O sea... Literal... Con un buen... U-turn... Se lo pasan... Bueno... Con más velocidad... Se lo pasan más fácil... A mí me faltó un poquito... A velocidad... Pero... Desde eso me refiero... O es por eso que odian a la pista... O como... O... A mí en lo personal me gusta... Pero bueno... Hay que incluso... A quien se le complica mucho... He visto que también se les complica mucho el contrarreloj... Cuando... También fue estas de las... De las que más se me facilitó... Aquí la venta no voy a usar el atajo... Porque no viene el carrito... Y me da este miedito... Que vaya a pasar el carrito... Y... Antes de... Bueno... Antes de que yo pase... Y me aplaste... Y ahí me joda la carrera... Pero no... Fíjense... Ya les llevo un buen tramo a los jefes... Bueno... Ya sé que es cosa diferente en online... No los mentí... Una carrera más ganada... Y pasemos... A la siguiente... Y listo chicos... Ya empezó... Ruta calurosa... Uf... La pista de... Pinstripe... Vamos... A omitir la cinemática... Ya la vimos muchas veces... Así que... Creo que... En esta pista... Queda perfecta... La skin del Crash Aviador... Creo yo... Aunque me gusta muchísimo más... Ya empezaron con sus... Con sus cosas... Eh... ¿Qué estaba diciendo? Así que también me gusta como queda... La... La de... Motociclista... Sí es... No sé cómo se llama... Pero... Ustedes me entienden... Esa... Esa skin que está inspirada... En esos niveles del Crash 3... Es donde vas en... En la moto... No sé si sea... Si se llama así... Yo... Yo me lo estoy inventando... Sinceramente... Pero algo que he querido intentar... Es esto... Y ojalá... ¡Uy! Uy, uy, uy... Ya, ya, ya... Lo estoy aprendiendo a dominar, chicos... Ese es el objetivo ahora... Dominar... Ese... Pequeño... Mini... Mini atajo... Pero bueno... También el U-Turn aquí ya lo domino bien... Bueno... Sí he mejorado... Bueno... Que sí... Uy... Bueno... No tanto... No sé qué pasó con ese U-Turn... Por lo general siempre me sale... Pero bueno... No siempre va a ser... Este todo igual... Entonces... Vamos a tratar de hacer otra vez... Salto... Que sí me sale... Pero también hay muchas veces en las que no... Pero creo que ya... Creo que ya... Estoy por lo menos un 90% seguro de que me sale... A ver aquí... El U-Turn aquí también... Porque no sé si recuerdan que antes... O me caía... O perdí al Blue Fire... Y aquí solamente que alguien me dé... Este... Antes de... De tomar ese... Bueno... De hacer ese atajo... Ahí no sé qué pasó otra vez... Les juro que siempre me sale... Por lo general ya aguanto todas las vueltas... No... Ya empecé a manquear... Bueno... Ya no importa... Por lo general... Paso todas las vueltas... Con el... Con el Blue Fire... Pero no falta el que deje una poción por aquí... Por allá... Y... Y ya... Y me... Me arruina todo... Ahorita sí fui yo... Pero bueno... Que... Que literal... En serio... No sé ustedes... Pero creo que todas esas quejas... O las quejas que algún día llegaron a existir... Sobre que este juego... Era demasiado difícil... Y que su CPU era... Puta... Lo más avanzado... Del mundo... Miren... Así... Así es como me quitan luego el Blue Fire... Este... Ya desaparecieron... Porque soy en día quien no domina el... El modo difícil es muy raro... Sinceramente... Pero bueno... Pasemos a la siguiente carrera... ¡Uh! Nuevo... Nuevo trofeo... ¿Estamos todos? ¡Voy a vuela! Gané dos trofeos... Y no se... Ya no aparecen... Me acuerdo que en un gameplay... Si aparecían los trofeos... Y ya no... Pero bueno... Ahora sí... Pasemos... Que ya ni siquiera es a la siguiente carrera... Me equivoqué... No... Ya no hay carreras... ¡Ah! No más... Chicos... Se me acaba de cerrar el juego... Por favor... No sé si el bug ese de la muerte... Siga por ahí... Ojalá y no... Pero se me acaba de cerrar esta cosa... No, que no me salgan con tonterías... Por favor... Ok... Chicos... No sé qué pasó... Pero... Ah, miren... Ya, ya tengo la gema morada... Sí, ya la tengo... Eh... Tuve miedo por un segundo... Porque... Eh... Se me cerró el juego... Se me cerró el juego así de la nada... A ver... Si se grabó el gameplay... Pero... Sí, este... Me valió que eso... Bueno... Ya no vimos que... Ya no vimos la animación del podio... De cómo me gané la gema... Por lo mismo... Pero pues ya ahí está... Por lo menos sí se guardó... Y no sé... Sinceramente si sigue el bug de la muerte... Este que te borra toda la partida... Pero... Pues no pasó nada afortunadamente... ¡Ugh! Pensé que todos iban a tener que poner F... En los comentarios o algo así... Pero bueno... A ver... Chicos... Vamos a recapitular... Eh... Ya me aparecieron dos trofeos más... Porque según... ¡Oh! ¡Por Dios! Miren a quién tenemos acá... Y es lo que les decía... Miren... Tenía ya todas las skins compradas... Pero no tenía Fake Crash... O sea... Las tenía porque sabía que en algún momento... Le iba a tener que desbloquear a Fake Crash... Pero pues ahí está... Ya lo tenemos chicos... Y... En el próximo capítulo... Vamos a ir por... Otra gema... Que está por acá... No sé qué voy a hacer allá... Eh... Vamos a ir por la... No sé... Eh... Vamos... Eh... Por la roja... Ahora sí vamos por la roja... ¿Vale? Eh... Ya no me acuerdo sinceramente... Con qué ganas... Bueno... Qué ganas en cada gema... Eh... Sabía que antes en el CTR clásico... Ganabas a personajes... O bueno... Los desbloqueabas mejor dicho... Pero... Ahora según sé... Ganas recompensas... Medio... Eh... Decepcionantes... Vaya... O algo así sé... Pero bueno... Ya lo descubrimos en el siguiente capítulo... Yo no sé la verdad... Ustedes igual si me pueden decir... Pues ya... Ahí serán los comentarios... Por lo mientras... Eh... Pues esto ha sido todo... Eh... Con un gameplay medio emocionante... Medio... Infartante... Medio... 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 Si aún no están suscritos... Yo soy Gabo... Y esto es en Breakzone... Nos vemos en la próxima... Bye... ¡Suscríbete al canal!